Hola, quiero aprovechar esta oportunidad para enviarte un saludo muy especial y felicitarte por este tu cumpleaños mi amiga Doris Machín de parte de la familia Centro Internacional de Alabanza, mi esposo y una servidora desearte lo mejor y recordarte mi amiga que lo mejor de tu vida todavía no lo has vivido te está esperando felicidades y que en este día te la pases fenomenal Happy Birthday, my dears, pastor and friend. Greetings from Colombia Para mí es una alegría poderte saludar hoy y felicitarte en tu día especial y Cito y yo te amamos mucho y queremos decirte que hoy decretamos que el Señor abra las ventanas de los cielos para ti y que tengas mucha, mucha bendición de los cielos te amamos, sigue adelante and again, happy birthday, we love you y que Dios te bendiga de una manera muy especial have a great day, my dear one Hola bendiciones, saludos a nuestra hermana querida, pastora desearle feliz cumpleaños en este año 2017 que sea un año de bendiciones, de promesas cumplidas de parte del Señor para su vida decirle que la amamos, la queremos mucho y desearle que sea un año de bendiciones un año de cumplimientos y que en este día sea un día muy especial para usted desearle feliz cumpleaños gracias por ser tan amable con mi familia con mi hija Nazaré, con mi hija de Sire el cual usted ha sido una madre protectora para ellas cuando han estado allá en Miami agradecerle de todo corazón así que un saludo muy cariñoso, muy afectuoso desde Gijón, España de sus amigos, los pastores Luciano y Celeste del Ministerio Internacional Rompiendo los Límites el Rey Jesús aquí en Gijón la amamos, bendiciones, feliz cumpleaños bendiciones, ¿cómo están? bueno, les quiero saludar y sabemos que hoy es un día muy especial estamos celebrando el cumpleaños de una gran mujer de Dios la pastora Doris Machín así que amiga, pastora, compañera de milicia en este día yo te quiero saludar te quiero felicitar por este día tu cumpleaños nos alegramos el día en que tú naciste y como dice México el día en que tú naciste nacieron todas las flores y bueno, estas flores son para ti no te las puedo dar personalmente pero con todo mi corazón estas flores son para ti y bueno, pues estamos muy agradecidos con Dios decirte que así como los cantores hijos de Azar que estaban en sus puestos conforme al mandamiento de David sin duda tú eres una líder que con tu voz has dejado, has marcado historias, temporadas y este es tu tiempo estás en tu temporada y déjame decirte que nos has bendecido a muchas generaciones a muchas personas a nuestra vida personalmente a mi familia, a mi esposo a nuestro ministerio con tus canciones con tus adoraciones eres una adoradora que Dios trajo aquí a la tierra con un propósito muy grande y estamos muy contentos por eso por tu don pero no solamente por ese don que Dios te dio porque con ese don tú naciste poderoso sino por tan solo tu corazón que he conocido un poco de tu corazón y el estar a tu lado ha sido también una enseñanza para mi vida y ha sido un gran ejemplo pero sobre todo hoy te quiero decir que te amo que te deseo muchas felicidades y que te pases un feliz cumpleaños amiga pastora Dolores Machín te amo mucho desde aquí desde México, Distrito Federal y bueno pastora sabes que aquí cuentas con una familia y la familia Rubalcaba y una iglesia mexicana que te ama te amo bye amiga mía feliz cumpleaños Dios te re bendiga me siento honrada de poder saludarte en este día sé que tus hijos te prepararon una fiesta preciosa para poder celebrar tu día te lo super mereces y que decirte que estoy muy agradecida al Señor por que seas parte de mi vida realmente me siento bendecida quien iba a decir que yo iba a ser amiga de Dolores Machín me siento honrada siempre juego con eso contigo pero de verdad que lindo que hace años atrás Dios te usó tremendamente para bendecir mi vida a través de la adoración a través de tus canciones y que hoy seas parte de mi vida que seas mi amiga que seas mi hermana que podamos viajar juntas a las naciones es un gran privilegio para mi vida así que nada divertite celebra gozate porque este es tu día así que nada Dios te bendiga te quiero mucho happy birthday to my wonderful friend Doris the fact is is that you've been such a blessing in my life you have been a gift a treasure to the body of Christ and I love our encounters that we find each other at least it's like God puts you in my path in such beautiful moments in my life and I'm thankful for that thank you for always having a word for me and for just listening when when I just want to keep speaking and rambling and tell you all the awesome things that God is doing so I bless you I celebrate you happy 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 birthday que Dios te bendiga ricamente que te llene con todo de sus bendiciones desde el cielo love you happy birthday que nos desderriba y que permanezcas por siempre en el Señor y que por los hijos te guardes papá y com y Gracias.